Música Que dinos romanosos La costa verdescente A un rayo transparente Do préncido al lugar Que dinas altas copas Descubrar un mergado Dos eubel compasado Manato no funga Do teu verdor cinguido E de meninos astros Con fin dos verdes castros E de aleros do chan Non deses que cemento Da injuria rudo en colo Desperto do teu sano Fogar de breola Os voces generosos A nosa voz Entenden E con el robo atenden Un nosa roco son Mais os ignorantes E feridos e duros Imbéciles escuros No nosa robo atenden Non nosa robo atenden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!